... Los miembros de la anterior comisión local de la vivienda... ...prestan hoy declaración en el juzgado... ...por el caso de las viviendas de protección oficial de Loma Colmenar. Sobre las 9 y media de la mañana llegaron los primeros en declarar... ...Mohamed Ali, Rabea Mohamed y Milagros García... ...además de un funcionario de Embicesa. A la 1 y media de la mañana lo hará Susana Román... ...que era la presidenta de la comisión y superior directa... ...del que fuera también, gerente de la sociedad municipal, Antonio López. Todos ellos eran componentes de la anterior comisión local de la vivienda... ...y a ellos aludió el único imputado en el caso, Antonio López... ...como supuestos conocedores de la lista fantasma. Según el exviceconsejero, en aquella comisión se tuvo conocimiento... ...de los nombres y apellidos de la famosa lista fantasma... ...así que para verificar su teoría ante la jueza... ...llegó a presentar el acta de aquella reunión... ...a la que grapó el famoso listado. Fue a raíz de esta declaración cuando la magistrada optó... ...por llamar a declarar a todos los componentes de aquella reunión... ...para conocer su opinión sobre lo manifestado por él. Hasta el momento, único imputado. De momento, el caso sigue bajo secreto de sumario... ...lo que impide conocer con detalle... ...algunos de los asuntos que están formando parte de la investigación.